bien muy fuerte si tengo salud? si, te da donde bien aléjate un poquito pará que se va metí para atrás la verdad? si, pará la tranquera no fíjate no le pierdes vista ahí ahí está cruzando para este lado está acá atrás de la madera ahí? por acá? se puede correcto? ahí se está metiendo abajo la maceta cuál maceta? de las de acá ahí está ahí la vi la viste? si ahí está flaca mira fijate en el auto está el otro ancho trámelo la tenés? si, en mi lengua como vas? hay que abrirlo es enorme esa cosa ahí trae el tacho? no no ahí trae el tacho no 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 que es? esto es una yarará una yarará chica accidentes o físicos produce en nuestro país no 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 eso hace un movimiento similar a una cascabel agita la cola y la golpea contra diferentes objetos hojas, ramas y simula como si fuera una cascabel claro excelente muchas gracias trabajo terminado le corto el video? si no también si si no c si sí tanta